Jamás un aladiz fronterizo encontró en una mirada El sosiego que tus ojos le otorgaban al regreso triunfal de la batalla Nunca un caballo galopó sobre tal alfombra de honores Como lo hicieran los cascos guerreros de tu corcel Sobre las grandezas que derramaba el marcial séquito árabe Y ya son eternas las lágrimas cristianas en el tiempo Y ya son eternas las derrotas que provocó tu sola sonrisa desnuda en un desfile de honor Las pesadas armas rendidas a los pies de la elegancia de tus sedas persas Rendidos en aplausos los balcones y las plazas Las aves desplegaron vuelo con la gloria de tu bando en la canción de sus picos Y te cubrió Vitry con su abrazo limpio y hermoso Ya viste cumplido tu sueño en el Corán que se escribe en los latidos Y ahora serán otros quienes te sueñen respirando la esencia de tus recuerdos Ya eres antídoto ante los deseos dormidos Ya eres islámico verso en la memoria de los jugulares y los profetas Ya es eterno tu nombre atravesando invisible la tradición de un pueblo De hoy en adelante Alá acariciará tu espíritu Del mismo modo que el viento acaricie las dunas del desierto ¡Suscríbete al canal!